Bueno, seguramente esto ha sido recontra pensado, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Ahora porque... ¿Y yo? Ahora, ¿ahora por qué? Ahora porque creo que es momento de buscar otra cosa, pero para ser muy sincero y no responder como futbolista, porque es algo personal. Porque es momento de buscar mi felicidad, he tratado en estos años de dar el máximo en un lugar que me encanta, que me apasiona, pero que sinceramente me está costando mucho volver a tener energía para hacer un montón de cosas que me gustan, que no es solamente jugar al fútbol, porque acá no solamente jugar al fútbol, acá es otra cosa que es lo que yo siento e intento hacer. Entonces, para todo eso necesito estar contento, con ganas, con energía, con alegría, y creo que ese momento de dar un montón de cosas por todo el contexto, o por todo lo que siento, he dejado de hacer cosas por mí y hoy es un momento que necesito hacer algo por mí, que es algo que lo vengo pensando hace mucho y obviamente eso era algo que yo tenía que tener un motivo a llegar. Siempre se me fue empujando por un montón de cosas, ¿no? Porque tengo un grupo de gente muy buena acá adentro, porque lo disfruto, porque tengo muchos amigos que han ayudado a estar acá y que hoy siento que necesito ser feliz fuera de esta situación, fuera del fútbol y buscar una felicidad distinta, sabiendo que esto es lo más lindo que hay, y es lo más lindo que no hay nada que se compare con entrar a una cancha y jugar a la pelota, pero que hoy mis motivos son mucho más personales y que siento necesidad de hacer otras cosas y de tomar energía para otro momento. Lucas, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Dos en una, por favor. Primero, quería saber si la Copa Libertadores fue una asignatura pendiente, que te queda con ese sabor amargo de haber estado tan cerca, y segundo, ¿me sabrás corregir o no? Tengo el dato que el gimnasio de inferiores fuiste muy importante en todo sentido, y cuando digo en todo sentido, en todo sentido, desde buscar, quien lo apoye, apoyando literalmente, ¿qué te pasa por la cabeza ahora sabiendo que te retirás, pero ese legado tuyo y ese sueño de que los chicos de inferiores tengan gimnasio ya está inaugurado? Te digo la primera, no, la verdad, ninguna cuenta pendiente con el fútbol, nada. Nada, porque he tenido la suerte de lograr todos mis sueños, todos mis objetivos, el último, obviamente, es el que pude hacer acá, y hoy, el último, el último, vendría a ser lo que voy a hacer el 7, o el día que me toque jugar con la luz, ese va a ser el último sueño de todos, y así que no, la posibilidad como futbolista, como profesional, y como persona, de haber logrado todos esos sueños que tuve cuando empecé a patear una pelota. Y en cuanto a lo otro, a lo del gimnasio, yo soy feliz, lo que te dije, creo que es lo que dije antes, ¿no? Acá, desde que llegué en el 2009, cuando me fui, en realidad cuando me fui, me fui como un futbolista, me fui como un jugador de fútbol solamente, y cuando volví, creo que las circunstancias que me cedieron, ¿no? para un montón de otras cosas, me han permitido, o sea, en alguna manera, hubo hecho sin que me dejaran, en alguna otra, pero he tenido la posibilidad de poder estar directamente ligado a un montón de situaciones que no solamente son a patear una pelota, y lo hice, porque ya no lo voy a hacer, por estos tiempos, con mucha opusión, y porque también lo disfruto, muchísimo, creo que, que siento que el club nos pertenece a todos, y que todos debemos dar más, no solamente, el que tiene la posibilidad de estar acá adentro, tiene que dar más, no solamente en el lugar que ocupe, entonces, lo del gimnasio es un detalle más, de un montón de otras cosas que han pasado, que espero, y sueño, y deseo profundamente que sigan pasando, que, que el gimnasio, en este caso, porque lo nombraste, porque pueden ser otras cosas, ¿no? sea, lo que me pasó a mí, cuando jugaba, acá, ¿no? que veía, perdón, que tenía sueño, que jugaba, en un equipo, y que lo logre, espero que, que los chicos inferiores, puedan lograr, también, van, lo que logre, bueno, dejás, dejás la, dejás la carrera de futbolista, te pregunto, si dejás el club, y si tenés alguna certeza, de tu futuro laboral, seguramente, seguramente, estarás con tu familia, recuperando mucho tiempo, pero, hiciste el curso, vas más por el lado del entrenador, te gustaría ser presidente de Neubels, ¿tenés en claro, qué vas a hacer, cuando termines el tiempo sabático? que estoy haciendo el curso de Timonel, por ahora, así que, en principio, es, es eso, ¿no? es, ver, 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 ver lo que he dejado de lado, durante mucho tiempo, lo que necesito, tener prioridad, que en este caso, es mi familia, y, 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 y pensar en mí, y en mi familia, y después, veremos, creo que, hay tiempo para todo, creo que siempre le he dicho, un montón de veces, me encantaría, de seguir, obviamente, ligado, al club, del lugar que sea, este no es el momento, este es un momento de, de distancia, de, de disfrutar de otras cosas, que, que no he podido hacer, o que he hecho a cuenta gotas, en estos últimos años, y después, ver, a mí me apasiona mucho, el club, me apasiona mucho estar acá adentro, y, y preocuparme, todo un montón de cosas, y, también me apasiona mucho, no sé, el entrenador, o sea, que no sé qué haré, sinceramente, creo que es mucho más lindo, hoy, en mi edad, a mi edad, en, y, en mi cabeza, es mucho más lindo estar, cerca de una pelota, que en otro lugar, pero bueno, veremos, veremos, lo que, lo que me va a dejar el, el futuro, el destino, y lo que, puedo hacer más adelante, si es que me permite, poder volver al club, si bien Lucas, ya lo venía madurando, esto del retiro, tomar la decisión, es el paso más difícil, más duro de dar, ¿no?, de pasar de jugador, a ser ex jugador, y, recién hablabas, y hablabas de felicidad, necesitás, estar alegre, feliz, con tu familia, y demás, pensás que en el último tiempo, no eras feliz dentro de la cancha, quizás por cuestionamientos, de la gente, o, los tratamientos, a veces injustos, en algunos casos, Mira, hace, hace, un año, más o menos, que, no es que no soy feliz, en el único momento, cuando soy feliz, es cuando vengo a entrenar, soy muy feliz, me levanto, para venir a entrenar, y estar en el vestuario, mucho tiempo, a veces solo, cuando llego de la mañana, porque soy uno de los primeros que llega, y, y después disfrutar del mate, con todos los chicos que estamos ahí, siempre, hace, cuatro años, el cual obviamente, hace, faltan algunos que no están, que ya han ido rápido, y, 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 y ese era el momento de felicidad, y después jugar, pero bueno, después, hay un montón de cosas, de situaciones que, que nos tocan vivir, pero que eso no, no es, no es determinante para, para eso, porque, como te dije recién, o como te dije antes, ¿no? acá adentro, nos preocupamos, no solamente, por jugar a la pelota, sino, porque, todo, vaya mejorando continuamente, todo sería, no sé, desde el vestuario, a cualquier otra cosa, y, y a veces, eso, desgasta mucho, pero, en este caso, me apasiona, y lo hice con mucha pasión, y lo haré, y lo hago, es lo que es, un momento de, de alejarme, por detalle, o por situaciones, o por, o porque estoy cansado, y, y bueno, no sé, no es que me la pasaba mal, pero, me fui alejando de otras cosas, y, cosas que, que necesito estar más cerca, y me parece que es el momento, de, de hacer eso, obviamente, que, que cuando ganás, todo es mejor, y es más lindo, pero, no tiene nada que ver eso, con, con esta decisión, porque, hace, en estos seis años, cuántas veces me preguntaron, cuánto iba a terminar, o sea, que algo, que en seis años, respondí cada, no sé, cada seis meses, la pregunta estaba, y en algún momento, tenía que ser, y, y, y nunca había sentido, lo que sentí, hace, hace un tiempo, y creo que, si es la primera vez, que lo siento, es por algo, y, y, y lo resolví, creo que la, la resolución de eso, es mucho más por mí, por, por una, por mi carrera, y porque ya estoy, cansado, de, de luchar, y, me resulta, muy difícil, seguir, tratando, de luchar, y de luchar, y de luchar, y, y, y hay que buscar otro camino, y, como dije recién, es, soy reiterativo, pero es la realidad, es, la, la, la búsqueda de, de la tranquilidad, y de una felicidad, que necesito tener, más allá del fútbol, porque el fútbol, fue lo que me, más me hizo feliz, a lo largo de esta, de estos 37 años que tengo. Lucas, buenas tardes, estamos en vivo, para Canal 3, yo te quiero preguntar, si tuvieras que armar, un podio, para los tres momentos, más lindos de tu carrera, estos casi 18 años, de carrera, ¿cómo lo conformarías? Difícil, porque, porque no entran tres cosas, nada más, no entran, y, creo que sería, no pueden entrar tres, no me alcanzan, tienen que ser tres, los que vos quieras, y, obviamente, que el primero, fue el día que debuté, sin dudas, el segundo, fue un clásico, que ganamos, cuatro a uno en el parque, con muchos amigos, que estaban, saliendo a la cancha, el tercero, fue abenido, de la selección argentina, el cuarto, tiene que haber cuarto, cuarto y quinto, no puedo hablar de eso, perdonarme, hago lo que quiero, pero, me corresponde, hoy me corresponde, el cuarto, haber tenido la posibilidad, de, de jugar, en Europa, y el quinto, ha vuelto para ser, y poder ser campeón, creo que todos, no sé si es el más importante, pero es el que más me marcó, creo que, lo que hemos logrado, a través de estos tres años, ha sido, único, para nosotros, creo que para todos, creo que hemos demostrado, no solamente, cosas futbolísticas, de juego, sino que, hemos logrado, formar un grupo de amigos, que, que seguimos siendo, actualmente, un grupo de gente, comprometida, con una idea, y con, y con un sentimiento, distinto, creo que hemos, hecho algo, que difícilmente, a veces pasa, creo que hemos, hemos traspasado, hemos, no solamente, jugado, mal o bien, pero creo que hemos, demostrado hacia afuera, un sentimiento, creo que, es difícil de expresarlo, creo que pasa cuando, alguien ve un programa, de televisión, y la, y vos recibís, algo que, que te transmite, una pantalla, algo que pasa, un sentimiento, una emoción, creo que hemos, traspasado con eso, con el sentimiento, de pertenencia, que hemos logrado, en estos años, y eso, para nosotros, para mí, ha sido muy especial, porque, porque es así, porque soy de acá, y porque, siempre soñé con eso. Lucas, si, permíteme, no, permíteme la, si, la pregunta, o más bien, una referencia, para la mujer que te acompaña, desde tantos años, para que te haya ido, como le fue en Francia, para que hayan podido volver, para la historia, que hiciste dominó, esta parte, de ser familia, y bueno, poca cosa, que puede decir. Si, bueno, que difícil, porque, no lo puedo hablar, pero, bueno, siempre dicen que, que detrás de un hombre, siempre hay una gran mujer, y, y es así, me ha bancado mucho, en estos, 14 años, y, bueno, uno, siempre cuando, nos vamos afuera, obviamente, que la soledad, es lo primero que, que sentimos, ¿no? Y se ha bancado, desde muy joven, con 19 años, estar, yo de ahí, muy lejos, a pesar de que, obviamente, todos, siempre te dicen, no, pero, cómo te vas a quejar, porque, jugaste al fútbol, y tenés, y estás bien, y tenés un buen pasar, pero, los sentimientos, de jugártela, por alguien, que te saca de tus raíces, y, y te lleva a un lugar desconocido, y estás solo, y, y estás sola, obviamente, que nosotros, me da la sensación, ¿no? Hablo de nosotros, porque, porque, creo que lo que vivo yo, lo han vivido, muchos de mis compañeros, pero, bueno, ha sido, yo estén de estos, de estos últimos seis años, obviamente, que han sido difíciles, han sido emocionantes, también, y, y me ha dado dos hijas, con la cosa, o sea que, en todo eso, ha sido una persona clave, para que yo esté hoy, acá, y, y haya disfrutado mucho de estos, eh, seis años de, de New York, ¿no? Y de lo obviamente, de lo que viví en Europa, para mí, para mí, es una gran mujer, y tiene mucha fuerza, y que, es momento de que, devuelva todo lo que me ha dado, en estos, 14 años de carrera que llevo, una bella. Lucas, eh, los ojos llolosos, una emoción, obviamente, parte de lo que es, el sentimiento hacia la institución, y se lo preguntaba, David Leysse, también, cuando hizo la conferencia de la prensa, Breiber de Tiro, y él comentaba, las emociones, cada vez que le toca pisar un terreno de juego, cuando ya sabe, que se va a retirar al final del torneo, bueno, quedan cinco partidos, con defensa y justicia, ¿cómo te imaginás, este primero frente a tiro, y sobre todo el último, cuando ingreses, en el conozco Marcelo Videsa? en realidad creo que esto va a ser igual, porque el otro día, bueno, a los chicos ya les había dicho que no iba a jugar más, y bueno, y creo que ahí no, en estos momentos, va a ser igual, me da la sensación, sabiendo que me queda uno menos, y ahí, porque tengo que tener responsabilidad, de lo que se está jugando el equipo, más allá de que obviamente lo disfrutaré al máximo, tengo que ser muy responsable con el equipo, con mis compañeros, con mis amigos, y la verdad, el último partido, el último partido no sé cómo será, no lo sé, siempre me imaginé ese momento, siempre, hace muchos años que me lo imagino, pero nunca, las cosas que te imaginás, nunca a veces salen como vos, lo planeás o lo soñaste, pero, si sé que, que me va a costar, porque no voy a entrar más, y eso es, para mí, ¿no? y para mí, por, 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 por lo que siento, porque, me siento muy ligado a ese lugar, entonces, esperemos que, por lo menos, pueda jugar, un rastito, y, y divertirme en los últimos minutos, para, para poder irme contento, y, y disfrutar de mis compañeros, ¿no? creo que es lo, lo mejor, y, y después, obviamente, será el último momento, donde, pueda salvar a la gente, y, y, y será, el final, de una etapa, la verdad, que es maravillosa, para mí, maravillosa. Lucas, cuando, tomás esta decisión, realmente, que, obviamente, es difícil, le pasa a todos los jugadores, pero en tu caso, debe ser mucho más complicado, por, por el amor que sentís por Newborn, ¿no? por haber podido cumplir, con un montón de sueños acá, ¿imaginas lo que más vas a extrañar? digo, ¿cuáles son los sentimientos más fuertes, que vas a tener en el después? porque recién decías, va a ser difícil transitar estos, cuatro partidos, con mucha motividad, imagino, el último en el coloso, pero, ¿imaginas ese después, que es el tan, tan difícil, tan complicado, ¿lo, lo imaginaste en el momento, que, que tomaste esta decisión? No. No, porque, porque eso me haría mal, entonces, trato de pensar en las cosas, que me harían bien, las que me van a hacer bien, y no las que me, las que me van a hacer mal, pero, extrañar, voy a extrañar todo, o sea, la realidad, que hace, hace seis años, que repito, la misma rutina, y que, aparte de repetirla, no solo que la repito, sino que la disfruto, y cuando vos disfrutás las cosas, se extrañan mucho más, pero hay que buscar, algo que, que trate de reemplazar esto, ¿qué será? no sé, pero bueno, creo que, que extrañar, no puedo decir qué cosa, ni, ni, ni imaginé nada, porque es muy difícil para mí imaginar, esa situación. Lucas, cuando un jugador se retira, generalmente, el hincha se queda con una imagen, Lucas Bernal, ¿con qué imagen quiere, que se quede el hincha de New West? De él mismo. ¿Qué difícil? Porque no, nunca tuve, la expectativa, de que alguien, piense en una imagen, para mí, lo único, que me gustaría es, que difícil, porque es difícil expresar, lo que, lo que me gustaría, o lo que siento, en realidad, cuesta mucho, solamente con un, con una persona normal, con una persona, que cumplió su sueño, y que, tuvo la suerte de jugar, con la camiseta de New West, y, con una persona, respetuosa, trabajadora, y profesional, nada, que no estemos, acá, todos los que estamos, cada uno, haciendo nuestro trabajo, yo no, solamente pretendo, o pretendía, jugar a la pelota, ser feliz, tratar de, de que ganemos, la mayor cantidad, de partidos posible, y nunca pensé, en mi imagen, jamás, entonces, la gente, tendrá, el recuerdo, que crea, yo solo, les puedo, decir que, les agradezco, ya el hecho, de que puedan, tenerme su recuerdo, con eso, con eso me alcanza, porque, no, nunca fue, mi objetivo, y, me alcanza, como que, vean que he sido siempre, una persona, que, luchó, para, para dar el máximo, con eso, me alcanza, y me sobra. Lucas, si, uno que te vio jugar, en inferiores, luego, debutar en primera, triunfar en Europa, volver en una época, tan difícil, de un solo grupo, no solo vos, sino atrás tuyo, vinieron un montón de jugadores, incluso, se lo dije también, al gringo, y todo lo que ustedes han hecho, ustedes, ese grupo, lo que han hecho, por esta institución, creo que es brillante, y sinceramente, como le dije al gringo, es muy difícil, conseguir en el mundo, alguien que haga eso, en un club, y más, en un solo grupo, es un agradecimiento, y que yo, particularmente, que te conozco, hace muchos años, quiero, hacerte ese agradecimiento, ¿no? Gracias a ti eso. Bueno, muchas gracias, creo que, se han dado un montón de cosas, creo que se dan muchas cosas, ¿no? para lo que haya pasado, se da, no sé, lo que yo decía antes, del gimnasio, ¿no? El hecho de, de que yo, cuando jugaba en inferiores, quería ser como la gente, que jugaba en ese momento, y, y eso fue lo que me transmitieron, en el 90, o en el 88, o en el 92, y, y, y es lo que, creo que este grupo de jugadores, trató de transmitir, en este momento, ¿no? Y ojalá, que dentro de, dos años, cuatro, cinco, diez, se siga repitiendo, constantemente, creo que eso, será nuestro, nuestro mayor orgullo, o será mi mayor orgullo, como futbolista, que se vuelva a repetir, y que, se encuentren otros jugadores, acá, con el mismo sentimiento, con la misma emoción, con la misma, con el mismo sentido de pertenencia, que a la institución, y eso, para mí, eso será, después, será un orgullo, muy grande, porque, quiere decir, que algo, pudimos dejar, más allá de, bien o mal, creo que, es lo que mejor, nos puede pasar, dentro de, de un tiempo. Lucas, acá, bueno, hoy está en Manchester, trabajando, con la selección argentina, preguntarte, si, te llamó, tu, tu ídolo, si pudiste hablar, y si hablaste, si podés contar algo, de esa conversación privada. Lo llamé para contarle, lo que iba a pasar, y, nada, agradecerle, porque, obviamente, o sea, el agradecimiento, a él, que, que es, como, como la frutilla, del postre, para mí, ¿no? Pero esto, ese agradecimiento, arranca, desde el mío atrás, desde todos los entrenadores, que he tenido, inferiores, desde, desde, todos los que, me han enseñado, no solamente, que era, fuera la pelota, o ser mejor jugador, me han enseñado, me han enseñado a luchar, a todo el grupo, cuando llegué, en el 2009, ¿no? al flaco, a Seba, al Gordo, a, a todos los chicos, al Gato, a Piri, todos los chicos, que, que me han ayudado, me han, me han dado, mucha energía, para, para seguir, y, que me han permitido, estar acá, porque me han ayudado, muchísimo, para llegar a este lugar, después, obviamente, como usted dice, el Tata, fue la persona, que me sostuvo, acá adentro, y, para él, toda su familia, para todo su cuerpo técnico, yo soy un agradecido, mi familia es un agradecido, porque, porque me devolvió, la felicidad, que no, que no tenía, en ese momento, y, aparte, me hizo vivir, me hizo vivir, un momento mágico, inolvidable, y eso, no tiene precio, y, también, a todas las personas, que están acá adentro, a todos los que me han aguantado, este, durante los seis años, a todos los que han pasado, acá, la mía, me puede certificar, que no aguantan, obviamente, pero, tú, también no me dejaste llegar, pero, y a todos mis compañeros, que, que en estos últimos, tres años he tenido, porque, siempre, cuando alguien, de nosotros, se va, o, 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 deja de jugar, en este caso, como el gringo, o, el gringo hoy, siempre, o, le contamos a los más chicos, que difícilmente, estas situaciones, que vivimos estos años, se vuelvan a encontrar, en nuestro club, No, no es que lo decimos de una manera como soberbia o egocéntrica, es algo que nos tocó vivir como grupo que muchas veces no solamente la pasábamos bien jugando la pelota, sino que la pasábamos bien acá adentro y eso es inigualable. Agradecerles a ustedes porque en un momento me hicieron carreras, me respetaba muchísimo y creo que ese respeto lo valoro muchísimo yo y sobre todo mi familia, hemos valorado mucho el respeto que he recibido a lo largo de estos seis años y les agradezco también a ustedes. Lucas, ¿por qué en determinado momento de tu carrera elegiste el 7, el número que te acompaña hasta el final? Y te voy a informar que recién Pancho Aquilano nos confirmó que lo retira, retira la camiseta. No, esas cosas no se, no pasa. ¿Lo dijo lo que lees? El fútbol sigue, nosotros ocupamos un espacio y vendrá otro que ocupará ese espacio y lo hará mejor y es parte de la vida. Pero elegí el 7 y se van dando un montón de cosas, pero por casualidad y a lo largo de mi carrera me han pasado muchas cosas con ese número y es algo que me identifica y creo que si Lanús, me parece, ¿no? Lanús juega con el campeonato, jugaremos el 7 y el primer partido. Así que está ligado directamente. ¿Son 77? Sí, tengo muchas cosas. Me la ha traído, la verdad, mucha suerte. Soy el que me han operado siete veces, pero bueno, eso es lo que tengo. Tengo cuenta. Lucas, acá. Te ganaste ser el referente de este equipo y ser el referente también conlleva una responsabilidad y ser parte de esa ciclotimia que hay en el fútbol argentino por parte de los hinchas. Te pido que hagas una reflexión acerca de esa ciclotimia, de esos altibajos que tienen los hinchas en el estado emocional. ¿Cómo te ha tocado vivirlos en las buenas, en las malas? Esa ciclotimia es lo que vive, lo que vivimos todos. Cuando estamos bien, cuando estamos mal. Creo que la pasión, la pasión te hace desear de esa manera, ¿no? No podés razonar, no podés pensar cuando sos un apasionado. Cuando verdaderamente sentís algo por una camiseta. Lo he pasado bien, muy bien y mal. A veces he mostrado muchas cosas que no soy, pero porque hay que mostrarse firme y fuerte, porque esa es la cuestión. Cuando te ves débil, no hay que mostrar nunca debilidad, más allá de que uno sea una persona débil y con mucha duda. Entonces, siempre hay mucha gente que me dice que a veces no ven reflejado como soy, acá sentado. Y pasa por todas esas cosas, porque no podés mostrar mucha emoción cuando estás allá arriba y no podés mostrar debilidad cuando estás allá abajo. He aprendido mucho de esa ciclotimia, porque de todo se aprende. He sido un afortunado por haber logrado un momento único y sigo siendo un afortunado porque me muestran sus sentimientos. Quiere decir que cuando te muestran los sentimientos, bueno o malo, algo generás. Sin querer, porque nunca, como dije antes, nunca quise dejar algo marcado o estar por encima de algo. Yo creo que la vida te da un montón de cosas y lo del fútbol es parte de la vida, los hinchas son parte de la sociedad. Nosotros vivimos en una sociedad de esta manera y lo único que me gustaría es que haya un poquito más de respeto, pero la pasión te hace perder la cabeza y cuando perdés eso es parte del juego. Esa frase que se dice que esto es parte del fútbol, a mí no me gusta, porque yo siento que el fútbol es parte de la sociedad y nosotros debemos aprender un poco más. Pero en la buena no sos tan bueno y en la mala no sos tan malo. Lo importante es que tu familia te diga las cosas como son, escuchar, observar, mirar y sobre todo respetar la opinión de los demás. Lucas, recién ante la consulta de Tati sobre tu llamado al Tata, hace un ratito dudabas de cómo quería que... Se te hacía difícil pensar cómo el hincha te tenía que recordar, ¿no? Y el Tata no hace mucho, dijo que creía que vos, no sé, estaba seguro que era el jugador que había dirigido más hincha de New World que había visto en toda su carrera. Tal vez pueda ser esa la imagen con la que te gustaría que te recuerdes. Digo que internamente haya sido un gran jugador, pero además un hincha genuino, como dijo el Tata, el más... Yo lo hice porque me quiere, pero como te dije antes, no, yo solamente hice las cosas con un sentimiento, sin nunca poner mi imagen o que iban a pensar de mí. O sea, solo, ya es como una canción, o sea, el hecho de que me recuerde, ya con eso no alcanza. Tampoco es algo que sea determinante para mí. Porque siempre pensé por el club y por mis compañeros o por el contexto, por la gente que estaba adentro y no por mí. Así que disfruto, agradezco muchísimo la palabra al Tata. Y agradezco mucho al hincha, porque si logra sostenerme en su mente, la verdad, tener en su mente una persona que no fue un gran jugador, que es un jugador muy bueno, es mucho. Porque nunca fui un buen jugador. Recuerdas, recién decían que si te hacía muy difícil enumerar los buenos momentos que pasaste, los malos, ¿cuál qué momento recordás que...? Ninguno. Ninguno. No. No, porque los malos momentos, si los recordás, la pasás mal. Y hoy no tengo ningún motivo de pensar en algo que no me gustó. Disfruto de todo lo bueno que hemos vivido, de lo bien que me han hecho sentir, de lo mucho poco que hemos hecho. Y eso, de buscar momentos malos o feos, no tiene importancia. Lucas, la última por lo menos, en parte. ¿Qué significan lluvres en la vida de Lucas Bernardo? Mira, yo siempre soy de los que dicen que el fútbol es solamente una parte de la vida. La vida es otra cosa, es la familia y eso no tiene cosa. Pero para mí hoy, esto es una pasión que tengo. Para mí acá me enseñaron a ser hombre, me enseñaron a crecer, me enseñaron a respetar, me enseñaron a luchar, me enseñaron a un montón de cosas que tiene la vida. Y para mí eso ha sido mi casa más allá de mi casa. Y eso es algo que lo tengo siempre muy presente y que para mí es una de las cosas más importantes de mi vida. Y para terminar, así, para no llenarme. Quería interrumpir un segundo. Quería saber si te vas a parar un asado de la historia. Y sobre todo si me vas a extrañar en la concentración. Si, el asado lo voy a apagar. Estoy traspirando. Hasta luego, si te dejo, pero si no vamos a las que me han juntado. Hasta luego, muchachos. Chao, chao. Bueno, esto es parte de lo que nosotros vivimos y de lo que disfrutamos este momento. Y, bueno, nada, agradecerles a todos. Agradecerles por todos estos años. Agradecerles a toda la gente de Newell que me ha permitido poder llegar hasta acá. Agradecerles, obviamente, muchísimo a mis viejos. A mis tíos. A mi vieja. En realidad, a mi viejo y a mi vieja. Que han luchado mucho para nosotros. Y siguen luchando. Para este momento. A mis hermanos. Y, obviamente, a mis señoras, a mis hijas. Ha sido largo. Hermoso. Con muchos altibajos. Con muchas dudas. Y con muchas emociones. Y, bueno, agradezco mucho también a los dirigentes que me han dado la posibilidad de estar acá de nuevo. Después de que no me dejaran estar. Y me han dejado mucha la gente que va a la cancha de todos los partidos. O que nos sigue desde siempre. Seré parte de ellos dentro de un mes. Alentando a este equipo. Y agradecerles mucho por lo que me han marcado en todos estos años. Nosotros sentimos muchas cosas como futbolistas. Y a veces hay cosas que, o en este caso yo, hay cosas que me evito decir o digo poco o no digo. Pero, bueno, es parte de mi personalidad y de mi forma de ser. Así que hoy es momento de mostrar que verdaderamente les agradezco a todos que me hayan permitido estar acá. Que me hayan respetado mucho. Que la gente me haya hecho crecer. Que el hincha me haya permitido esforzarme mucho más. Me haya obligado a esforzarme mucho más. Bueno. Ha sido divertido. Y lo bueno siempre es el término. Así que les agradezco mucho. Muchísimo. Y, bueno, hasta otro momento. Yo no sé cuál será. ¿Está bien? Besos a todos. Gracias a la gente que nos llevo. Gracias. Por permitirme en este espacio. Por permitir a Luca Bernal y persona hablar en nombre de la institución. A los hinchas. A mi familia. Y a ustedes. Por lo que también. Chao. Saludos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.